El rector de la Universidad San Agustín de Arequipa Es un placer estar en la presencia de este tan sincronizado espacio para conversar como debe ser el problema de la educación profesional en el Perú De acuerdo, sobre todo que usted sabe lo que es la SUNEDU puesto que han tenido que hacer un esfuerzo para licenciarse Cuéntenos para que el público sepa ¿Qué tipo de exigencias impone SUNEDU a una universidad de vieja tradición como es la suya para que cumpla las condiciones previstas en su mandato? A ver Nosotros hemos tenido que adecuar nuestra infraestructura académica de 18 facultades para poder demostrar que podemos, fíjese, de forma presencial para hacer las clases, nuestros laboratorios de todo tipo, ¿no? Para formar médicos y ingenieros y también comunicadores sociales Esta parte de la infraestructura para las universidades públicas ha sido bien complicada porque usted sabe que los presupuestos no dan para infraestructura ni para nada de ello Ha sido un esfuerzo que la universidad tenía que hacer Segundo La SUNEDU establecía de que el 25% de sus profesores tenían que ser profesores nombrados Felizmente en ese sentido nosotros no hemos tenido mayores dificultades Las universidades públicas en ese aspecto no han tenido mayores dificultades Porque ya tenían ese porcentaje cumplido Ya tenían ese porcentaje de 25% Sí, o sea, digamos que en ese momento el porcentaje estaba cumplido Mientras que había universidades privadas que no tenían ningún profesor nombrado y nadie a tiempo completo No era simplemente dar una cantidad de horas y salir corriendo sin estar comprometido con la institución Claro, en ese sentido hay que reconocerlo porque las universidades privadas sí han tenido que hacer un esfuerzo notable porque significaba nombrar profesores y evidentemente darles una solidez económica y eso significa invertir Pero me parece bien porque los profesores, como usted dice no tienen que hacer un cachuelo en la universidad tienen que responder a la exigencia profesional y lógicamente tienen que dar su tiempo no salir corriendo sino quedarse en la universidad Eso me parece que es importante Ahora, pero lo más importante me parece es con ser un antes y un después de esta reforma universitaria las universidades públicas en su mayoría elegían a sus autoridades dentro de un grupo de asamblea universitaria donde se podía visitar las futuras autoridades universitarias pero esta reforma estableció que las universidades tenían que elegir a sus autoridades rector, vicerectores vencanos de las facultades por voto universal y se cree docentes y estudiantes difícil manipular toda una comunidad académica pero en lo que respecta a nosotros quisiéramos destacar que la la situación de la investigación era tan pobrísima que no teníamos artículos indexados no había profesores rindas sí la situación del vicerectorado de investigación ha sido un acierto total y nosotros hemos logrado colocarnos en un lugar preferente en la cuestión de investigación revistas indexadas laboratorios etc evidentemente alguien se preguntará y dice ¿y en esta universidad pública cómo hace? porque todos tenemos recursos mínimos del estado bueno señor caballo habría que decir que una de las cosas importantes es que el canon minero a nosotros nos aporta recursos y la universidad nuestra hace el uso adecuado de esos recursos es una magnífica noticia recursos del estado al final es cierto es una magnífica noticia que nos confirme eso que ya sabíamos esta mañana entrevistamos aquí en RPP al rector de la universidad católica doctor Garatea quien dijo que la reforma universitaria es una de las pocas reformas públicas que se han hecho en el Perú en los últimos años con éxito porque es perceptible lo que usted nos dice la mejora de la calidad de las universidades que han cumplido con las exigencias mínimas que son las que han obtenido su licenciamiento ¿está usted de acuerdo en que estamos ante el riesgo de un retroceso de esta reforma a partir de los proyectos elaborados en la Comisión de Educación del Congreso de la República? por supuesto en realidad este es un peligroso retroceso que tendría que hacerse en garantía de la formación profesional de los jóvenes peruanos entonces nosotros tenemos que señalar con claridad el riesgo que existe de aprobación de estas leyes que supuestamente en algunos casos dicen que están defendiendo la autonomía universitaria sí reconocemos igual que el doctor Carlos que la la sumer tiene que mejorar en muchos aspectos hay un aspecto burocrático de repente una inexperiencia en estos jóvenes que trabajan ahí pero eso es perfectible pero reconocer evidentemente que sí es una de las pocas reformas que han habido que han caminado muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones es un placer recibirlo aquí en RPP y espero tenerlo pronto para hablar con más calma sobre las cosas bellas que nos ha contado usted sobre su universidad y sobre el uso del canon minero para la investigación que tenga usted muy buena muchas gracias